Taxistas en Valledupar le dicen no más a la mafia de los sellos, argumentando que porteros de los conjuntos cerrados y hoteles de la capital del Cesar les cobran una tarifa por pasajeros que solicitan el servicio desde dichos lugares. Bueno, sí, hoy nuestra queja es y nuestro llamado de atención es a los administradores de hoteles y conjuntos cerrados de Valledupar. ¿Qué está pasando? Que si un vigilante o un recepcionista llama a X, a X, ojo, a X empresa que no es empresa, es algo, digamos, lo que ilegal. Entonces, el taxista automáticamente, antes de tomar el servicio, debe de darle mil pesos o dos mil pesos si es aeropuerto a estos servidores de estas porterías y de estos hoteles. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Hemos empezado esta campaña no más a la mafia de los sellos. ¿Por qué digo la mafia de los sellos? Porque esta es una aplicación muy buena, excelente, pero la hemos tomado para hacer estas cosas como ir a una portería, ir a un hotel y ofrecerle a un recesionista o a un vigilante mil pesos para que lo llamen a ellos o dos mil si es aeropuerto para que lo llamen a ellos, a los dueños de ese sello. Entonces, nuestro llamado es a los administradores que tomen cartas sobre el asunto, porque esto no puede seguir. ¿Por qué? Porque si yo le doy mil pesos al vigilante, quien va a pagar esos mil pesos es el residente de ese conjunto residencial o el huésped que se queda en ese hotel. Entonces, si yo doy mil, ya yo no tengo que cobrar seis mil o siete mil, yo tengo que cobrar la carrera ocho mil o siete mil o nueve mil, que como ha pasado. Entonces, eso está generando conflicto entre el taxista y el usuario. Entonces, porque el usuario le dice, ¿por qué vale esto? Entonces, él le dice, no, porque todo está caro, pero todo es para cubrir la falta que está pasando dentro del vigilante y el recesionista. Nuestro llamado de atención, vuelvo y repito, señores administradores de hoteles, señores administradores de conjunto residencial de Valledupar, porque antes eran amadas en el norte, ahora es en todo, donde hay un conjunto, donde hay un conjunto residencial, hay que pagar estos peajes, como lo llamamos nosotros, unos peajes. Y queremos que esto no se siga haciendo, no se siga haciendo. ¿Por qué? Porque está generando conflicto hasta con los mismos vigilantes. Los mismos vigilantes, uno va a tomar un servicio y si uno no tiene los mil o los dos mil, ellos se ponen guapos. Y le salen con grosería al taxista y se han enfrentado contra el taxista. Ha habido discusión entre el taxista y el vigilante o el recesionista. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.